¡Ah! ¡Toma para arriba! A ver, el dragón este va allá arriba. Hora de monstruosidad, pues no sé a qué se refería con lo de hora de monstruosidad, la verdad. En fin. Mira, aquí parece que no hay nadie, ¿eh? ¿Escucho a alguien caminar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira lo...! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ahí, ahí! ¡Tú no te cortes! ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! ¡Ahí, ahí! ¡Tú no te cortes! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Pégame! ¡No te cortes! ¡Pero si me has roto la guardia! ¡Pero dónde vas, mi alma! ¡Vale, vale! ¡Pérate! Además, he empezado con mal pie, tío. ¿No quieres ser mi amigo? Pues parece que no, no quieres ser mi amigo. ¡¿Qué?! ¡Si solo le quito 18! ¡Vale, vale! ¡Guau, qué susto me ha pegado, tío! ¡Y tú muérete! ¡Y tú también! ¡No te levantes, no te levantes! ¡No hace falta, tronco! ¡Si vas a morir igualmente! ¡No es necesario que te levantes! Vale, aquí hay una puerta Que no se abre desde este lado ¡Oh, sorpresa! Asesino delante ¿Será ese de ahí? Intenta combate a distancia ¿Con este? ¡Hostia, tío! ¡Es que estoy sin vida! Dios, entonces Es toda la cabeza Pues no es mala idea, ¿no? A lo mejor ese tío era muy fuerte Digo era Porque ahora está muerto ¡Ja, ja, ja! Eso es la vi ¡Eca, aquí hay más! ¡Eca, aquí había uno! ¿Lo habéis visto? Mira, mira, está aquí abajo Estoy muy en la mierda, ¿eh? Solo tengo... No tengo frascos estos Ni tengo nada para... Para nada No tengo nada No sé qué voy a hacer Vale Vale Vale, ahí podemos seguir bajando Hasta ahí abajo Y me ha visto Va, pasando de... Y rodar, y rodar Y rodar, y rodar Y rodar Por aquí podemos salir Hostia, ya es que lo que necesito Con urgencia es una hoguera No sé cómo lo veis vosotros Ven con papi, ven Hombre, si estoy aquí contigo ¡Ah, mira! Estamos donde el dragón Estamos donde el dragón ¡Ah, no! ¡Esto es otro! ¡Que esto es otro! ¡Lol! Pero ¿cuántos dragones hay, chaval? Y el momento que se despierten Esto va a pintar muy mal No sé si me entendéis Me deja un montón de cosas por el camino, tío Estoy un poquito... Monstruosidad delante Pues... Me voy a ir, tío Voy a ir por otro lado Es que nos estamos dejando Un montón de cosas por el camino Vamos a dar un poco de la vuelta Es que fijaos Aquí podemos bajar ¡Te pillé, amigo! Cerrado ¿Encontraremos alguna puerta Que se pueda abrir o qué, gente? Empiezo... A dudarlo, eh Vale, por allá abajo podemos ir Si yo tampoco pido nada, tío Solo pido una hoguera Verdad que no pido tanto ¡Claro que sí! Es que lo sabía, gente Os prometo que lo sabía Sabía que eso iba a explotar Eh, había un objeto Cuchillo arrojadizo por 8 Bueno No soy muy fan de usarlos Pero bueno, ya que están ahí Rompe malla Vale Lo que pasa es que a mí ese arma no... No me va bien ¿Lo veis? Necesito destreza No es un arma para un guerrero Creo que... Esto es muy laberíntico, eh Tenían razón, eh Es fácil perderse aquí ¿Eso es un NPC? Creo que sí, que es un NPC Pero seguro que no voy a poder abrir No podemos hablar con él, tío En serio Eso es un NPC fijo, eh Y a lo mejor es importante Bueno, pues ya sabemos que aquí hay un NPC Vale, vamos a volver donde estaba el primer dragón Porque allí había... Había unas escrañas que podía subir Y creo que va a ser lo correcto ir por ahí O al menos eso creo Espérate que ahí hay una puerta Esto tampoco lo hemos mirado Esto tampoco lo he mirado ¡Oh, mira! Una hoguera ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Ahora sí que sí Podría ser un ríndete Vale, voy a encenderla antes de nada Por lo que pueda pasar No voy a hacer que me maten ahora No sería muy agradable morir Justo al lado de una hoguera Y no haberla activado Vale, fragmento de titanita Vale, no voy a entrar, ¿vale? Porque quiero hacer eso que os he dicho Vale, como ya la tenemos activada Ya podemos venir aquí cuando queramos Vale Lo cual está bastante bien Estamos allá arriba Y ya simplemente tenemos que bajar por aquí Y continuar por allí Vale, entonces Lo que vamos a hacer es venir por aquí otra vez Dios, ¿qué es eso que se escucha? Vale, sea lo que sea Está aquí arriba y suena fatal, tío Cuidado con muerte ¡Oh! 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 ¡El dragón! ¡Mierda! 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 ¡Vámonos! Se los ha cargado a todos, gente Mira, 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 mira La calidad Qué gracioso él, ¿no? Qué graciosillo, ¿no? Estoy acogonado Es que tengo casi 3.000 almas, ¿sabes? Y no las quiero perder Vamos a hacer una cosa Porque llevamos más de una hora de gameplay Así que lo que vamos a hacer es Irnos a la hoguera ¿Vale? Irnos a Ludrico Como se llame El enlace ese, ¿sabes? Y ya está Y ya está Menos mal que este no está despierto Y oye, mira ¿Sabes qué? Que ya Mañana será otro día ¿Sabes? Nos vamos al santerio del enlace de fuego Subimos los niveles pertinentes Vale, no queremos perder almas El anillo de sabio ¿No han ido entregado a la legión de los no muertos de farón? Venga, siempre da tiempo, ¿sabes? De leer Siempre da tiempo, sí Vamos a hablar con nuestra jamiga Pues subir de nivel Lo que me ha faltado, ¿eh? Para que me achicharrara vivo Vale, a ver Vamos a subir un punto de vitalidad Y un punto de fuerza No sé si me va a llegar No A lo mejor con las que tengo en el inventario A ver Usar Las voy a usar todas Creo Creo que con esto subimos dos niveles Bienvenidos a hablar Muy bien Muy bien Entonces touch La pegna Vamos a subir un punto de resistencia Y voy a subir la... Ah, pues no me llega para más 1.400 No tengo suficientes Pues qué lástima Vale, pues lo vamos a dejar aquí La verdad que... Me está gustando bastante El movimiento del personaje Es muy tipo Bloodborne Vale Se mueve más como en Bloodborne Que como en Dark Souls 2 El rollo del escudo mola mucho La verdad que bastante bien Salvo el enemigo ese de la katana Que nos ha pegado una paliza Por lo general Bastante sencillito No más difícil que Dark Souls 2 A mi parecer No sé cómo lo veis vosotros Para mí era bastante más complicado Bloodborne El hecho de tener que esquivar sí o sí Complicaba bastante el juego Y nada más Espero que os haya gustado Y supongo que nos veremos mañana Porque tengo muchas ganas de jugar Así que nada Chao, chao